Buenos días, bienvenidos a Viveros Inverflor, plantadecor.com Vuestro portal del mundo vegetal, plantil, etc. Entonces, hoy vamos a hablar de... Adelante, María. Sí, Flora García Lupano nos ha preguntado en uno de nuestros vídeos, nos dice Hola, compré macetas con depósito de agua al fondo para mi terraza y todos los arbolitos que le planté se me quemaron. ¿Son aconsejables tener este tipo de macetas al sol o el agua que queda debajo es perjudicial para las plantas? Poco a poco sus hojas han ido quedando marrones y secas. Vamos a ver, esta consulta nos da pie para hablar de este tipo de macetas. Hidrojardineras, macetas de autorriego con reserva de agua... Bueno, todo el marketing que rodea a este tipo de recipientes que al fin y al cabo, ¿qué son? Pues una maceta que no tiene salida de agua. O sea, no es otra cosa. Mayormente, mayormente. Ahora ya pues se van haciendo un poquito mejor. Pero bueno, las primeras hidrojardineras, estas de la boya, que nos decían que eso, de autorriego... Vamos a ver. Enfoca ahí, por favor. Este es un ejemplo de las primeras que salieron. Vamos a ver. Entonces, normalmente viene la maceta. Lo voy a quitar el precio. Bueno, viene la maceta. Vale. Luego viene... ¿Veis que no lleva salida de agua? Viene un soporte. ¿Veis que está lleno de agujeros? Entonces, ahí es donde va a quedar el agua de reserva, que se llama. Y luego algunas traen lo que es una boya que nos indica el nivel de agua que hay aquí abajo en la reserva. Luego suelen venir con un árido para poner aquí encima. ¿Para qué? Para que no tape la turba los agujeros que hacen la reserva y luego la boya que es la que indica el nivel de la reserva. ¿Vale? ¿Qué ocurre con este tipo...? Perdón, perdón. Esto es un tubito que tú cuando pones agua aquí, aquí a través del tubito... Sí, ahora echaremos agua ahí para que veáis. Sí, pero efectivamente, sí. Es una cosa muy básica y muy sencilla, muy elemental. Vale. Primer cosa a tener en cuenta. Ahora, estos son normalmente los mayores recipientes mata plantas que existen en el mercado. Aunque las plantas las matamos nosotros. No se pueden usar en exterior. Nunca. ¿Por qué? Porque si yo pongo esto en exterior y se pone a llover, y se pone a llover, y se pone a llover, lógicamente se va acumulando ahí el agua, se va acumulando ahí el agua, y pudre la planta por exceso de agua en el sustrato. Entonces, solamente se pueden usar en exteriores que estén cubiertos y no caiga agua de lluvia, o en interiores. Entiendo. Luego, cuando usamos este tipo de recipientes, hay que tener otra cosa en cuenta, y es, todo el agua que echamos queda ahí. Ahora ya se hacen algunos más modernos, fijaros, ¿ves? Que llevan un sobradero. Con lo cual, limitan la retención de agua por parte del recipiente. En este caso, pues, retendrá agua, pues, hasta aquí, hasta este nivel. Pero este, por ejemplo, que es de las primeras hidrojardineras, que se siguen fabricando. Este, pues, ¿cuánto tiene esto? ¿30 litros? Pues puede admitir hasta 30 litros. O sea, ¿eh? Entonces, cuando plantamos aquí una planta, que se puede plantar, ¿eh? No sería ningún problema. O sea, se pueden y se pueden cultivar ahí. Sí. Pero hay que tener en cuenta. Los primeros riegos siempre al sustrato. Entonces, cuando echemos el agua, veremos que el agua ya sube. Mira, voy a echar agua ahí, para que veáis. Toma aquí el cubito. Vamos a ver. Echamos agua. Le he puesto ahí agua ya a un pajarito, para que... Bueno. Vamos a ver. Que es que esto está un poco descolado. Bueno, está un poco descolado. ¿Veis cómo sube? ¿Veis? Hay otras que no llevan este tipo de boya, sino simplemente como una especie de tubito transparente en el que se ve dentro también otra especie de elemento indicador. Realmente no está haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque como no tiene sustrato ni el área de encima, veis que se me desplaza todo. Pero bueno. Pero si yo... Pero veis. ¿Veis cómo sube? ¿Veis? Sí. Vale. Cuando yo hago el primer riego, lógicamente, abajo se queda todo lleno de agua. Ajá. Entonces, cuando la reserva de agua queda sin agua, la boya baja hasta abajo. Pero eso no quiere decir que tenga que volver a regar, porque tengo todo el sustrato súper empapado de agua. Claro. Y es el error más común y por eso suelen morir muchas plantas. Suelen morir muchas plantas porque regamos cuando baja la boya, cuando en realidad hay que esperar a que esto seque. Claro. Y luego, por la de otro motivo de la consulta, que es porque las tenemos en exterior y como no desaguan el exceso de riego, y en sea de lluvia o el que aportamos nosotros, se nos encharca la planta. Entonces, ¿esas plantas no estaban quemadas o secas? No. Esas plantas, que nos dice esta chica, se las han muerto por exceso de agua, porque se han podrido. Mirad, ahora, por ejemplo, ¿veis? Hacen algunas... ¿Veis? Esto lleva aquí un tapón. Si lo quitamos, hasta esta altura, hasta esta altura, estos dos dedos que hay aquí van a estar, fijaros, si echamos el agua, cuando reguemos, si irá el agua ahora, por ahí, por ese agujero, pero va a quedar siempre, hasta ese nivel, va a tener agua. Entonces, esto es una reserva de agua. Yo recomiendo, encarecidamente, no usar este tipo de recipientes en exteriores. Además, precisamente, siempre se utiliza esto porque somos principiantes y nos da la sensación de que nos van a ayudar. Sí, claro. Es el marketing que existe en el mundo vegetal, que os dais cuenta que existe con muchas cosas y con una diase sexta, el de las hidrojardineras, autorrego, como que parece que es algo... Y al final tenemos que aprender a cultivar y entender el porqué de las cosas para que no se nos mueran las plantas. Claro, en cambio, una pregunta. Si nos vamos de vacaciones, ¿puede ser buena idea tener una de estas jardineras para dejarla con una pequeña reserva de agua y que aguanten un poco más? ¿O es mejor por una botella? O sea, un día hablamos de eso. Sí, sí, porque ese también es otro mata plantas. Porque cuando yo me voy de vacaciones, dejo mi planta encharcada, bajo las persianas y como no tiene luz, no gasta agua y se me enfure. O sea, cuidado con eso. Si tenéis este tipo de recipientes y queréis usarlos en exterior, os recomiendo que hagáis los agujeros aquí abajo, para asegurarnos que nunca queda agua retenida. Vale. ¿Qué ventajas tienen estos recipientes? Entonces, cuando se usan adecuadamente y en interior, es que los riegos hay que espaciarlos mucho, porque como tiene reserva de agua, no es necesario estar tan pendiente del riego. Claro. Y que no necesitamos platos. Ah. Con lo cual, nuestras macetas quedan muy vestidas, porque una maceta con plato, pues siempre queda menos vestida que con un plato. Y el plato se ensucia, tiene otro mantenimiento, etcétera. También se sobra si tenemos algún vecino un poco rarito de ajos. Por ejemplo, eso también nos mancha la casa, el hogar, etcétera. Estas suelen venir además con ruedas, son muy prácticas, pero tenemos que saberlas usar y saber que cuando regamos en este tipo de recipientes hay que espaciar mucho los riegos. Ahora ya tenemos, fijaros, las de jardineritas, supercucas, estas que son colgantes, estas tienen hasta salida de agua, por si excedemos. Pero la reserva está ahí, o sea, está ahí, ¿vale? Vale. Bueno, chicos, chicas. Gracias. Gracias.